Campechanas y campechanos, ayer recibimos la buena noticia que avanzamos a la fase amarilla del semáforo nacional del COVID-19. El anuncio es resultado del esfuerzo y trabajo incansable del personal médico de todas las instituciones de salud públicas y privadas. Por ello, mi reconocimiento para médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, que aún poniendo en riesgo la salud y la vida, han dado ejemplo de valentía, heroísmo y amor al prójimo. Gracias por el compromiso y el profesionalismo con que se han desempeñado en estos momentos difíciles. Es justo reconocer que esto no habría sido posible alcanzarlo sin la participación de la población. Su comprensión y determinación para asumir con plena conciencia su responsabilidad social y familiar ha sido el factor más importante para que los casos de contagio y decesos por el COVID-19 vayan a la baja en las últimas semanas. En la lucha contra la pandemia, ningún esfuerzo ha sido ni será mínimo. El trabajo en equipo continuará siendo indispensable. Quiero convocarlos a que no bajemos la guardia, a que no echemos las campanas al vuelo, ni mucho menos relajemos la aplicación de las medidas sanitarias que nos han permitido contener hasta ahora una propagación mayor del virus. El semáforo amarillo nos anima a seguir adelante, a continuar aportando todo nuestro esfuerzo, a seguir actuando con prudencia, con sensatez y compromiso con el Estado y con nuestras familias. La participación de cada uno de nosotros es determinante para seguir avanzando en el regreso a las actividades cotidianas. No echemos en saco roto lo mucho que hemos avanzado. Sigamos cuidándonos que la emergencia aún no termina. Continuemos protegiéndonos, usando el cubrebocas, guardando la sana distancia y con el constante lavado de manos. La recompensa de hacerlo significará salud y vida para nuestras familias y para nosotros mismos. La esperanza nos tiene hoy a todos como sus mejores aliados. Sé que cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. Gracias, muchas gracias.